Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo pedir un préstamo en la aplicación de Evalá. Antes de arrancar, les quiero comentar que en el canal estamos sorteando a 30.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse en el canal y por seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Bien, ahora sí, entrando en un tema, ¿cómo hacemos para pedir este préstamo en la aplicación de Evalá? Es muy sencillo, vamos a ingresar a Evalá. Una vez que estemos en lo que dice el panel principal, vamos a poder visualizar una solapa que dice Créditos. En el caso de quien no les aparezca, podemos ir a la parte inferior derecha, donde vamos a esos cuatro cuadraditos más. Vamos a seleccionar ahí. Acá nos van a aparecer un montón de opciones. Nosotros tenemos que elegir esta que dice Préstamos Personales. Vamos a seleccionar ahí. Acá lo que primero vamos a hacer es ir a la parte de Ver requisitos. Nos dice que para pedir un préstamo a la aplicación necesitamos ser ciudadanos argentinos o residentes en el país, tener 18 años o más, no tener deudas registradas en los últimos 24 meses. Nosotros cumplimos con estos mínimos requisitos. Nosotros ponemos Empezar. Acá como ven, en este panel, nos va a decir el monto máximo que nosotros podemos pedir. Obviamente este monto máximo va a variar dependiendo del nivel crediticio de cada persona. En mi caso me dan ese monto, pero hay otros usuarios que le van a dar más dinero o menos dinero dependiendo de ese nivel. Como aumentamos ese nivel, ir pidiendo dinero en este tipo de aplicaciones, nos va sumando nivel crediticio. Bien, entonces, a modo de ejemplo, estos 509 mil pesos, si los pido en 24 cuotas, me va a dar una cuota fija de 89 mil 400 pesos. Si yo ese mismo dinero lo pedía en 12 meses, me da 12 cuotas de 102 mil 791 pesos. Obviamente, ustedes ingresan el monto que necesitan y van fijándose que cuota les queda mejor para poder pagar. Bien, una vez que ya hicimos todo esto, ponemos Simular préstamo. Acá nos va a decir que corroboremos los datos, que todo esté correcto. Acá nos va a decir que elijamos el día que nosotros vamos a pagar esa cuota, por eso es muy importante que elijan el día correcto. Si ustedes saben que cobren el día 5, entonces les conviene poner que van a pagar el día 10 porque ya saben que cuentan el dinero de la cuota. Es muy importante que no se demoren porque si no pueden restar nivel crediticio porque no cumplen con el periodo de pago. Una vez que hicimos eso, ponemos Continuar y acá nos tira el detalle de cuánto estaríamos pidiendo, los intereses que nos estarían cobrando. En caso de que no lo quieran pedir, seleccionan Cancelar cuota. En caso de que lo confirman, ponen Continuar y ese dinero se va a acreditar en su cuenta. Es inmediato. En caso de cancelarlo, simplemente seleccionan Cancelar solicitud. Nos va a pedir por qué lo estamos cancelando, pueden elegir cualquiera de estas opciones y listo, ya se cancela. Y podemos ingresar y ver otra cotización o simplemente lo cancelamos y se termina ahí el préstamo. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarnos. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.